Yo les bendiga a cada uno de los que están presentes, damos gracias a Dios por este día de estar aquí, para los que estuvimos anoche aquí, ¿verdad? Se me hace como que acabamos de estar y ya estamos aquí otra vez. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Porque nos da la energía, ¿verdad? La salud, el bienestar para poder estar en este lugar y es una bendición estar en la casa de Dios. Miren, es un poquito diferente, ¿verdad? El santuario ahorita. Estamos, ¿verdad? En este servicio concluyendo lo que fue una semana de la Escuela Bíblica de Verano, en el cual, ¿verdad? Nuestro tema fue monumental. Y vamos a estar ahora viendo, ¿verdad? Un poquito de lo que estuvimos viendo durante la semana y dándole gracias a Dios primeramente por todo lo que nos permitió hacer, ¿verdad? Participar y por todos los niños, ¿verdad? Que pudieron venir y los adolescentes que también estuvieron en este lugar. Y te voy a pedir, ¿verdad? Que se unan conmigo en esta tarde. Vamos a hacer una oración de gratitud al Señor, pero también una oración, ¿verdad? Que el Señor también reciba la honra, la gloria, de todo el honor por todo lo que pudiéramos haber hecho, ¿verdad? Y todo lo que vamos a estar viendo en este día. Y así, si se puede unir conmigo, si puede estar de pie, también te agradezco. Vamos a hacer esta oración todos dando gracias al Señor por este día y por este servicio. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor Dios, damos a ti la honra y la gloria en esta tarde. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias, Señor Dios, por las bendiciones, gracias, Señor Dios, por la salud, Señor Dios, y en quien estás. Damos gracias, Padre Celestial, por cada persona que está en este lugar, por cada niño, cada joven, cada adolescente que estuvo, Señor Dios, participando en esta semana de escuela bíblica de verano. También te damos gracias, Señor Dios, por aquello que estuvieron, Señor, dándose sus esfuerzos, Señor mi Dios, de su dinero, de su tiempo, Padre Celestial, y que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial. Recibe, Señor mi Dios, toda la honra y la gloria en esta tarde, y que los que imputamos se puedan ver, Señor mi Dios, en este tiempo, mientras te damos gracias, Padre Celestial, y te reconocemos, para que podamos, Señor mi Dios, sentir, Señor mi Dios, su amor, así como lo sentimos durante la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y, como le estoy diciendo, estamos en esta culminación, pero nuestro enfoque es darle honra y honor a nuestro Dios. Entonces, vamos a comenzar con esta alabanza, está en inglés, es una de las alabanzas de que los niños estuvieron cantando esta semana, dice, every praise, es toda alabanza a nuestro Dios. Y si usted se lo sabe en español, cántela, y si no, antes de cantarla también en inglés, y le voy a pedir a todos los que están presentes, que también la canten con el video, así como la estuvimos cantando durante la semana. Y, como le de los que están presentes, que también la canten con el video, así como la unión que se mantiene con el video. ¿Qué es el espacio mejor? ¡Gracias! 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 Y después, ¿verdad? Continuó el próximo día y nuestro segundo amiguito o amiguita del día que nos ayudó a recordar nuestra verdad bíblica del día. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? ¡Miley! ¿El segundo día? ¡Miley! ¡Miley! Y Miley, ¿verdad? Nos ayudó a recordar de que Dios está con nosotros, de contigo en todas partes. Y ese era, ¿verdad? El tema de ese día. Y después vamos a estar escuchando, ¿verdad? De qué se trataban las clases. Pero ese fue el tema en el coque. Y este día, ¿verdad? También tuvieron los niños más actividades, ¿verdad? Con manipulativos y juegos afuera. Y también, ¿verdad? Estuvieron no solo escuchando, pero también moviéndose. Y, ¿verdad? Con los otros amiguitos que estuvieron presentes. El tercer día. Y es el segundo texto de ese día, ¿verdad? Rosué 1.9. El Señor tu Dios está contigo en todas partes. Que vayas en el texto que se aprendieron. Y ya usted dice, bueno, en mi Biblia dice un poquito diferente. Acuérdense que los acomodan para que sea más fácil para los niños recordar, ¿verdad? El tercer día, este, nuestro amigo que está aquí en la pantalla. Nos ayudó a recordar que Dios está al mando. Que Dios está en control. Él tiene control de todas las cosas. ¿Se acuerdan cómo este amigo, qué es lo que hace? Y ya, lo vamos a hacer a las tres. ¿Están listos para su mejor aullar? ¿Aullar? ¿Aullo? ¿Listos? A las tres. Una, dos, tres. ¡Aú! ¿Verdad? Y eso también era lo que los niños estaban haciendo. Aullando, recordando que Dios está al mando. Y este era Howl. Y nuestra verdad bíblica, eso fue nuestra verdad bíblica. Ahí están los niños, ¿verdad? Otra historia diferente. Y los hermanos, ¿verdad? Que estuvieron trabajando, hicieron un excelente trabajo en ponerles disfraz y cambiar la escena día con día. Y alguien me dijo, cada día que voy es algo diferente, ¿verdad? Entonces, estaban muy emocionados. Y también los juegos, ¿verdad? Fueron diferentes cada día. Y nuestro salmo de ese día, ¿verdad? El salmo 145, que dice que grande es nuestro Señor, su poder es absoluto. Y los niños estuvieron aprendiendo, ¿verdad? Eso todo ese día. Y el día cuatro llegó. Y este fue nuestro amiguito bíblico que nos ayudó a recordar esta verdad bíblica que Dios es más fuerte que cualquier cosa, ¿verdad? Y también todas las actividades y las clases tuvieron que ver con el poder de Dios, ¿verdad? Y también les estuvieron enseñando, se les estuvo enseñando, ¿verdad? Cosas verdaderas, verificas de la ciencia acerca de estos animalitos para ayudarles a reconocer estas verdades bíblicas a los niños. Y en esta próxima, como pueden ver, están ahí también los niños en su clase. Y también estuvimos teniendo unas colecciones de object lessons al final para ayudarles a cimentar la verdad bíblica del día. Y el verso, ¿verdad? Fue, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios que se encuentra ahí en Romanos 8, 38. Y con mucha tristeza llegamos al último día, porque era el último día, ¿verdad? Y después de todos los días como que quisiéramos seguir, ¿verdad? Estaba teniendo estas actividades, siguiendo a los niños. Pero llegó nuestra conclusión ayer, al día 5, ¿verdad? Y nuestro tema del día fue Dios, es sorprendente. Y nuestro, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? Nuestra baico, ¿verdad? Jet. Jet, gracias. Y con ella pudimos, los niños siguieron jugando también en una celebración. No sé, yo no estuve en esas clases, pero me daban ganas de entrar después de ver las fotos. Y también, ¿verdad? Tuvieron un juego interesante. Ahí los miramos corriendo y riendo y después acabar cansados, ¿verdad? Y nuestro salmo de ese día fue el salmo 76, 5, que dice, vengan y vean lo que Dios ha hecho. Y los impotentes milagros que realiza a favor de la gente, ¿verdad? Y también estuvimos viendo cómo el amor de Dios, ¿verdad? Nunca cambia para con nosotros, a pesar de que en la vida las situaciones cambian, pero el amor de Dios sigue a tu hijo. Y vamos a ver este pequeño como slideshow de fotos durante la semana. Y en el fondo ustedes van a estar escuchando el canto lema de esta semana. ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Oh, vamos a, necesitamos un momentito, pero mientras estábamos escuchando eso, ¿Verdad? Vi que algunas personas estaban emocionándose con la música, y es lo que pasa, ¿Verdad? Después de estarlo escuchando toda la semana, como que se nos engrana el mensaje, y es el propósito de esta semana, ¿Verdad? Es de que esos mensajes se engranaran en la vida de cada niño, en el corazón y en su mente, ¿Verdad? El poder de Dios, el amor de Dios, su protección, de su cuidado. Para que no sea nada más algo que hacemos una sola semana, ¿Verdad? Pero es algo que ellos puedan llevar en sus vidas y en sus corazones por mucho, mucho tiempo, ¿Verdad? Y damos, ¿Verdad? Gracias a Dios por cada uno de sus niños y a los adolescentes también que estuvieron ayudando y participando. Y ya más al final vamos a escuchar un poquito más acerca de quienes estuvieron participando y ayudando y todo eso. Pero mientras están, entonces hay cualquier cosa que alguien corresponde. ¡Aquí, ya, no, 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 ya. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Ustedes se miran muy raros. ¿Qué tipo de ropa traen ustedes? ¡Oh! Son de una tierra muy lejana, yo creo. Yo vengo de Canaán, cerca de ahí por Egipto, y creo que se me hacen unas caras reconocidas, pero, mmm, como que los he visto estos días pasados. Ya, well, ok, ¿saben qué? Vamos a seguir viviendo un poco de nuestra historia, nuestras historias bíblicas. ¿Saben qué? Este libro tiene mucho poder. Sí, tiene mucho poder, mucha verdad, y tiene todo lo que necesitamos, tiene en este libro. Y esta semana hemos estado descubriendo acerca de un personaje muy importante, que nos ha ayudado a aprender mucho, en muchas circunstancias de su vida. En momentos alegres, en momentos tal vez de miedo, en momentos tal vez de soledad. No, no, pero, ¿saben qué? Ya no les voy a hablar. Les voy a dejar con nuestro personaje. No sé si ustedes se recuerdan quién fue nuestro personaje, pero, mmm, ¿dónde está nuestro personaje? Amigo, José. Fui yo, José. Sí, recuerdo, recuerdo todo lo que pasó. Recuerdo todo lo que me pasó. Y yo se los voy a contar. Yo, José, siendo el principal de esta historia, recuerdo que un día llegué ante mis hermanos y le empecé a hablarles, pero ellos ásperamente me hablaban y me respondían. No me querían, mis hermanos. Me envidiaban tanto. Un día, mi papá me regaló una chamarra como esta, una túnica de colores, hermosa. Y mis hermanos no les pareció eso, no les gustó eso. Mis hermanos me envidiaban, querían, querían sacarme de la familia. No entiendo por qué, yo no hacía nada malo. No hacía nada malo, simplemente, quizás por ser el favorito de mi papá. Pero, no, no, no entiendo. Pero, ¿saben qué? Porque una vez también soñé, soñé un sueño, donde estaban once estrellas, la luna y el sol. Y las estrellas y todo, todos se ponían alrededor de mí. Y se los conté a mis hermanos y mis hermanos aún más enojados conmigo. Por ese sueño. Y hacia el siguiente volví a soñar, volví a soñar en manojos de trigo. Que eran, todos estaban alrededor de mí y mi manojo se levantaba más alto que ellos. Y eso empurreció tanto a mis hermanos, tanto a mis hermanos, que planearon algo. Y fue horrible lo que planearon ellos. Lo que hicieron, me tomaron y me agarraron y me pusieron en una cisterna. En un pozo, en un lugar oscuro, en un lugar donde había lagartos, donde había ranas, donde estaba tan frío. Y yo les decía, hermanos, hermanos, sáquenme de aquí. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Ayúdenme, por favor, sáquenme de aquí. Pero uno de mis hermanos, lleno de maldad y de odio hacia mí, se le ocurrió que de repente, miró unos hombres al lado que venían, venían de un lugar lejano. Iba al camino a Egipto, unos sismalistas, unos comerciantes que se dedicaban a comprar. Ellos me tomaron, me tomaron y les dijeron a los sismalistas, hey, le vendemos a esta persona, llévenselo como esclavo a Egipto. Y hicieron un buen trato, tomaron mucho dinero y me vendieron y me llevaron hacia Egipto. En el camino yo tristemente iba hacia Egipto, iba pensando, ¿por qué mis hermanos me hicieron ese daño? ¿Por qué mis hermanos me están vendiendo a estos hombres? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Iba pidiéndole a Dios, iba rogándole a Dios. Pero ¿saben qué? Lo que nunca, nunca se me quitó de la mente es que Dios estaba conmigo en todas partes. Pase lo que pasara, Dios estaba conmigo. Dios no me había dejado, Dios iba conmigo. Iba triste, sí, porque mis hermanos habían hecho eso. Pero Dios tenía todo el control. Llegué a ese lugar, llegué a Egipto. Y estos comerciantes ismalistas me ofrecieron a una persona de mucho dinero. Una persona que podía comprar muchas cosas, llamado Potiphar. Potiphar me compró y me miró. Y en un momento yo pensé, híjole, me van a poner a escarpar, me van a poner a hacer piedras, me van a poner a hacer lodo. ¿Qué me van a poner a hacer? Pero Potiphar me tomó y me llevó a su casa. Y yo por la gracia de Dios y porque sabía que Dios estaba conmigo, empecé a hacer lo más que podía hacer. Trabajaba duro. Y Potiphar me miró. Y Potiphar me encargó todo su casa. Me dio las llaves. Tomó tanta confianza. Pero hubo algo muy triste después. Su esposa, una esposa también llena de maldad, una esposa llena de odio, de pecado. Me miró y me inventó algo, algo horrible, algo tremendo, que yo no quise hacer. Entonces corrí y mi túnica se quedó con ella. Se quedó, ella la tomó. Y cuando llegó su esposo, Potiphar le dijo, ¿qué has hecho? Ese prego que has metido en nuestra casa ha querido hacer algo malo a mí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Llévatelo, no lo quiero mirar. Entonces Potiphar se lojó y ahorró a sus soldados. Y me llevaron dentro de una cárcel. Me llevaron a una cárcel oscura. Por un momento estuve triste. Por un momento estuve llorando. En esa cárcel estaba un guardia. Y ese guardia me miró también. Y lo que miraba en mis ojos era Dios conmigo. Porque Dios siempre estaba conmigo. Yo estaba ahí con esa guardia. Yo estaba ahí. Y el guardia también me encargó que me encargara de los presos de ese lugar. Me tomó mucha confianza. Porque era diferente a los presos que estaban ahí. En ese entonces se encontraban dos hombres dentro de una celda. Que se habían despertado. Estaban tristes. Estaban traumados. Estaban totalmente tristes. No sabían qué hacer. Y yo los miré y les pregunté, ¿por qué están tristes hoy? Y ellos dijeron, es que tuvimos un sueño. Un sueño al mismo tiempo los dos. Y no sabemos qué significa ese sueño. Y yo les dije, por favor me lo pueden contar. Ellos me lo empezaron a contar. Les dije yo, yo no voy a ser el que se los voy a interpretar. Pero tengo un Dios poderoso que él puede hacerlo. Y empezaron a contarme el sueño. El copero me contó que había una hoja, una vi. Y que esa vi, el fruto se estaba reproduciendo rápido. Y que él lo tomaba y de ese fruto que era la uva, sacaba el cubo y se lo daba a paraón. Y el panadero me contó en su sueño. Me dijo que él soñó de tres canastas llenas de pastelitos. Dice que en la tercera había pasteles sabrosos para el paraón. Pero que en eso había unos animales que estaban encima y que se comieron todo eso. Y yo lo único que le dije tristemente. Bueno, primero le dije al copero. Le dije, ¿sabes qué? Tu sueño significa que en tres días tú vas a salir libre y vas a volver a servir al paraón. Vas a seguir llenando su copa. Y al panadero le dije tristemente, le dije, tu sueño es que tú en tres días vas a tomar tu vida. Vas a morir. Por un momento el panadero se enojó. Se enojó tanto que no quiso hacerme caso. Y se fue. Y me dejaron solo. Pero Dios se estaba moviendo. Se estaba moviendo de una manera especial. Dios no me había dejado. Dios tenía todo en control. Dios sabía. Yo sabía que Dios iba a hacer algo. Le dije al copero. Copero. No te olvides de mí. Pero ¿saben qué? Dos años estuve dentro de esa prisión. Pensando. ¿Por qué le dije al copero sus sueños? ¿Por qué Dios? ¿Por qué le revelamos el sueño? ¿Por qué se ha olvidado de mí? Ya han pasado dos años. Y no he recibido ninguna respuesta del copero. Pero un día en el palacio, Faraón también se despertó. Despertó. Desesperado. Triste. Turbado. Había tenido un gran sueño. Faraón había tenido un gran sueño. Y no sabía qué hacer. Estaba sentado. Y habló a todos los sabios de Egipto. A todos los magos. Que vinieran ante él. Que vinieran y que le interpretaran ese sueño que él había tenido. Pero ¿saben qué? Ninguno pudo hacerlo. Ninguno pudo interpretar ese sueño que Faraón tuvo. Hasta que el copero se acordó. Y le dijo. Faraón. Me acuerdo que cuando yo estaba prisionero en la cárcel. Había un joven llamado José. Y yo le conté mi sueño. Y él pudo decirme la interpretación de ese sueño. Y rápidamente. Faraón le habló a sus soldados. Le habló a sus esclavos. Tráiganme a José. Entonces José. Rápidamente. Se cambió. Se adectó. Se puso una mejor ropa. Y llegó ante Faraón. Y le dijo. Señor. Aquí estoy. Y me mandó a llamar. José estaba tan emocionado. Porque algo Dios estaba haciendo. Empezó a decirle. Señor. Me mandó a llamar. Aquí estoy. Entonces Faraón le dijo. Tú puedes interpretar sueños. Y José le dijo. No soy yo. Es Dios quien puede interpretar sueños. Y Faraón le dijo. Pues mira. Esto es lo que yo soñé. En mi sueño. Había. Pues había unas vacas gordas. Hermosas. Que venían del río. Pero atrás de ellas. Venían unas vacas feas. Clacas. Con tanta hambre. Que se comieron a las vacas gordas. Y en el segundo sueño. Soñé. Que siete espigas. Verdes. Hermosas. Florecientes. Estaban creciendo. Y detrás de ellas. Salieron unas espigas. Secas. Feas. Y atraparon. A las espigas hermosas. Puedes tú contarme ese sueño. Puedes tú interpretarme ese sueño. Y yo le dije. Señor. Yo no lo voy a poder hacer. Pero mi Dios. Quien me ha salvado. Mi Dios. Quien me ha cuidado. Mi Dios. Que hasta este momento. Me ha acompañado. Lo puede ser. Y. Y José. Y yo. Le empecé a decir. Tu sueño. Significa. Que vendrán siete años. De abundancia. Y siete años. De hambre. Así que. Mi Dios. Te dice. Que te prepares. Que pongas. O busques a alguien. Que cuide. Que gobierne. Que se encargue. De todo este tiempo. Humano. Que va a venir. Faraón. Alegremente. Expresó. A su reino. Tú serás. El encargado. Tú serás. El gobernador. Tú serás. El que llevarás a cabo. En esta hambre. Que va a venir. En este tiempo difícil. Que va a venir. Entonces. Faraón. Le dio un anillo. Me dio un anillo. Y me. Coronó. Como gobernador. Me vistió. De vestidos hermosos. Me dio lo mejor. Me dio el mejor cuanto. Me dio una esposa. Y yo alegremente. Empecé. A gobernar. Empecé. A prepararme. Empecé. A decirles a todos. Trabajemos. Guardemos. Guardemos. Empezamos a guardar. Tanto. 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 Que teníamos una abundancia. Y se llegó el tiempo difícil. El tiempo. El hambre. El momento. Más triste. Para muchos. Porque el hambre. No simplemente estaba en Egipto. Sino que. Llegó hasta otras naciones. Llegó hasta otros lugares. Donde gente de muy lejos. Venía a Egipto. Pidiendo comida. Donde venía a comprar. Donde venía a buscar comida. Porque habían escuchado a lo lejos. Que había un hombre llamado José. Que había un hombre llamado Dios. Que estaba encargado. Y que por la sabiduría de Dios. Había podido ser inteligente. Para poder. Pasar esta hambruna. Que estaba llegando. Y gente llegaba de muy lejos. Venía hacia mí. Venía hacia nosotros. Compraba. Adquiría. Y en ese entonces. En ese. Momento. Que la gente venía. Llegaron unos hombres. Unos hombres. Que de lo lejos. Cuando yo los miré. Los pude reconocer. Y eran aquellos hombres. Que algún día. Que habían vendido. Que eran mis hermanos. Mis hermanos. Que por envidia. Por coraje. Ya habían vendido a Egipto. Pero saben que. Ahí había un plan. Y ese era el plan de Dios. Dios había preparado todo. Así como. Así como Dios preparó. El plan de salvación. Para nosotros. Dándonos a su hijo. A morir con nosotros. Así Dios había planeado esto. Dios me había preparado. Me había escogido. Como el hijo. Como el hijo. Favorito. Para hacer esto. Dios. Ya tenía esto en el plan. Y a lo lejos. Cuando miré. A mis hermanos. Fíjense en mí. Por un momento. Sentí tristeza. Por un momento. Sentí coraje. Por un momento. Sentí odio. Pero. Me lo aganté. Y los miré. Ellos llegaron. Pidiéndome. O queriendo. Comida. Pero yo. Por un momento. Cambié. Y dije. No. Ustedes son espías. Ustedes a lo que vienen. Vienen a mirar. El país. Vienen a. Querer. Que llevarse de aquí. Ellos dijeron. No, 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 no. Señor. Nosotros somos. Hombres. Tenemos una familia. Nuestro padre. Nuestro hermano. Ellos se quedaron. Allá. En otro lugar. Nosotros solamente queremos. Venir a comprar comida. Y yo les dije. No, no, no. Son espías. Yo tenía un plan también. Tenía un plan. Ellos me decían. No, no. Que no somos espías. Y yo les dije. Ok. Si no son espías. Entonces. ¿Qué son? Los agarré. Y los metí a la cárcel. Los dejé por tres días. Ya después de tres días. Me cargé por un momento. Los saqué. Y les dije. Pero ¿saben qué? Me voy a quedar con uno. De ustedes. Me quedé con mi hermano Simeón. Lo dejé allá adentro por un rato. A ellos los mandé. Y les dije a mis sirvientes. Póngales el dinero dentro de sus sacos. Ellos se fueron. Se fueron. Y cuando llegaban con su padre. Empezaron a abrir los sacos. Y encontraron el dinero. De puerto ahí. Pero yo les pedí una cosa. Les dije que. Que si regresaban. Tenían que regresar. Si que iban a regresar por su lado. Tenían que regresar con el hermano menor. Mi hermano. Mi hermano Benjamín. Mi hermano. Que fue hermano. Hijo de mi madre. Porque mi padre. Tuvo cuatro mujeres. Y Benjamín. Era uno de mis hermanos. Y entonces. Ellos fueron. Le explicaron todo a mi padre. Pero mi padre. Dijo. No, no, no. ¿Qué está pasando? No, no, no puedo. Que se lleven a Benjamín. Me iré. Me iré. Me iré con dolor a la muerte. No quiero que se lleven a Benjamín. Mi padre no quería. Mi padre se rehusaba a dejar ir a Benjamín. Porque él pensaba que yo estaba muerto. Porque él pensaba que ya me había perdido. Y él decía. ¿Cómo es posible que voy a perder ahora a Benjamín? Si ya perdí a José. Me iré con dolor a mi muerte. Y mi padre. De tanto que mis hermanos estuvieron ahí. Rogándole, rogándole. Mi padre dijo. Ok. Llévese a Benjamín. Vayan ante ese hombre otra vez. Y llévenle el doble dinero que. De lo que llevaron. Llévenle presentes. Llévenle almendras. Llévenle nueces. Llévenle miel. Llévenle perfumes a ese hombre. Llegaron una vez más estos hombres. Llegaron ante mí. Y a lo lejos pude mirar a mi hermano Benjamín. Mi corazón se alegró tanto. Mi corazón empezó a dar gritos de alegría. Y los miré. Y miré y le dije a mi hermano. ¿Eres tú Benjamín? El hijo menor de tu padre. Y él dijo. Sí. Yo soy Benjamín. Me fui a la orilla. Y empecé a llorar tan fecio, tan fecio que tuvo Egipto. De perdón. Empecé a llorar y a llorar. Que muchos de los que estaban atrás estaban escuchando. Y salió una vez más. Y les dije. Ok. Les voy a dar otra vez más trigo. Pero una vez. Mi plan volvió a ponerse en obra. Le dije a uno de mis criados. ¿Sabes qué? Pones el dinero y pones mi copa. Pónselo al menor. Entonces ellos se fueron. Después de que comieron conmigo. Porque los invité. Se fueron. Y en el camino. Mandé a mis soldados. Le dije. Vayan. Deténganlos. Llegaron y los detuvieron. Y empezaron a expulcarlos. Encontraron el dinero. Y encontraron la copa. Y ¿saben en quién la encontraron? En mi hermano menor Benjamín. Mi plan estaba yéndose acá. Estaba funcionando. Los hice traer una vez más. Y ellos empezaron a rogarme. No. Señor. Por favor. Por favor. Déjanos ir. No. 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 A Benjamín. No. No lo encargaron. Y uno de mis hermanos dijo. Señor. Yo me quedo en el lugar de él. Déjame a mí por favor. Déjame a mí. A Benjamín no. Si dejamos a mi hermano. Mi padre se muere. Ya ha perdido uno de mis hermanos. Y si pierdo ahora Benjamín. No. No. No sé qué va a suceder. Una vez más. Con tanto dolor. Y con tanto. Todo lo que había dentro de mi corazón. Empezó. A deshacerse. Y empezó a ablandarse. Y lloré. Y lloré por un momento. Me metí a mi cuarto. Y volví a salir. Y entonces les dije. Hermanos. Soy yo. José. Su hermano. ¿Se acuerdan de mí? Ellos por un momento. Se quedaron. Sin palabras. Se quedaron. Sin decir nada. Yo soy yo. José. José. El que ustedes vendieron a Egipto. El que ustedes vendieron a los ismalitas. Soy yo. No me reconocen. Y entonces. Me fui ante ellos. Empecé a abrazarlos. Abrazaba a Benjamín. Lloré con él. Lloramos por un buen tiempo. Lloré con todos ellos. Nos juntamos. Nos abrazamos. Y les dije. Vamos. Vayan por mi padre. Vayan y cuéntenle todo lo que miraron. Vayan a decirles que yo estoy aquí. Que Dios me ha puesto a cargo de todo este reino. Que Dios me ha puesto. Para dar. Vivencia. A muchos. Porque había una hambre. Tremenda. Había algo. Que estaba sucediendo. Y Dios me había escogido. Así como Dios. Tiene un plan. Así como Dios. Lo hizo. Con su hijo. De que él muriera por nosotros. Para que fuéramos salvos. Así Dios. Escogió a José. Y su padre. Y toda su familia. De su padre. Vinieron. Y habitaron. En Egipto. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Nos recordó algo. ¿Verdad? ¿Qué nos recuerda esta historia de José? Hemos visto que Dios nos ama. Amén. A pesar de lo que nosotros a veces hacemos. Como los hermanos de José. A veces hacemos cosas. Que no pensamos. ¿Verdad? Y que no son cosas agradables. Y herimos a los demás. Pero Dios. Tiene siempre. Un plan perfecto. Dios nunca nos deja. Dios estaba con José. En toda esa trayectoria. En todo ese camino. En esos momentos de alegría. De tristeza. Porque yo creo que José sentía eso. Cuando nos hacen algo así. A veces nos sentimos tristes. Pero mis hermanos. Mis propios hermanos. Están haciendo esto conmigo. Pero Dios. Ama. A pesar. ¿Verdad? De lo que nosotros a veces hacemos sin pensar. Dios está con nosotros. Cuando toda tu familia te pueda abandonar. Como a José. Sus propios hermanos. A veces esperamos que nos abandonen los demás. Pero cuando tu propia familia te abandone. Recuerda. Dios está contigo. Ahí está él contigo. Dios tiene todo control. Dios. Dios fue llevado. Dios. Dios. José, pero yo creo que él seguía confiando y creyendo y esperando en Dios, entonces uno recuerda, espera en Dios espera, espera en Dios, cree en él, que no se vaya tu fe porque Dios tiene todo control, Dios es todopoderoso mostró el amor a José, mostró ese amor en todo ese momento y Dios es sorprendente al final, todo ese tiempo que pasó, tal vez unos veinte años, donde José cuando sus hermanos se presentaron ante él dice la palabra de Dios, que ellos no lo reconocían, tal vez por la vestimenta diferente que usaba, como los egipcios tal vez por su forma de hablar, tal vez cambió el acento, sus hermanos al verlos de simple vista no lo reconocieron y ya tuvo que mostrarse José y Dios los sorprendió wow, a veces nosotros no pensamos lo que va a pasar en el futuro pero sabes una cosa Dios es sorprendente Dios siempre muestra su poder y espero verdad que todo esto que hemos visto se quede en su mente y muchas gracias Dios les bendiga gracias a los que participaron en la escuelita los que trabajaron pues vamos a agradecerles porque pudimos estar estos cinco días pasen los músicos y los que no trabajaron pues dar gracias a Dios porque nuestros hermanos ministraron a estos niños la semilla se sembró y Dios va a dar la cosecha amén así es que oramos Padre Celestial Dios eterno gracias a Dios gracias damos gracias por esta semana Señor que ha concluido Padre por tu grande amor de misericordia que va para con nosotros gracias Señor por los que trabajaron gracias Señor por los niños que vinieron gracias Señor por todo lo que se pudo hacer gracias Cristo bendice Señor a cada persona que trabajó bendice a cada padre que trajo a sus hijos bendice cada niño que vino a la experiencia guárdalos protejanos amén para decir gracias estamos aquí oh Dios para darte las gracias gracias aleluya gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús a la gloria gracias 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 Señor gracias 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 Jesús le da las gracias a él gracias 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 Señor Jesús es tu mano en tu corazón en mi asado en tu corazón en tu amor has regalado en mi corazón no sabría ya de siempre lo que has hecho por mí yo no tengo la creación en mi corazón en mi corazón no sabría en mi corazón gracias Señor gracias gracias Señor gracias 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 Señor Señor Gracias, Jesús. 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 , a Dios. Gracias, Jesús. que es el que estamos hablando en esta semana íbrica lo que nosotros vimos pues José, que usted lo puede encontrar en Génesis 37, el capítulo 37, todo ese capítulo habla de su historia y también el 39 continúa la historia. Y hablamos de que José era un hijo consentido, ya lo sabemos todo, porque Jacob amó a Raquel y se acuerda la historia, ¿verdad? Él cuando fue a trabajar a la tierra y construyó la banda, dijo, ¿verdad lo que se enamoró de Raquel? Pero ya hizo un contrato con la banda, voy a trabajar 7 años por ella y así fue, nada más que en el día del matrimonio, en las nupcias, le cambiaron el asunto y le dieron a leer en lugar de Raquel. Y ya después trabajó otros 7 años, pero amó Jacob más a Raquel y pues cuando tuvo el niño de Raquel, el asorio que hizo la pertenencia, lo hizo a él consentido. ¿Y por qué? Porque en la Biblia vemos que a José fue el que le hizo esa túnica de colores. Y estamos viendo en la clase que las túnicas antiguamente daban la diferencia entre estatus social. Prácticamente, José le estaba diciendo a todos sus hijos, este es más arriba que ustedes. Hay también en riqueza, ahí en la ropa se veía, en la túnica se veía, quien era rico, quien era medio, ahora nosotros le llamamos clase media o pobre. Así es que vimos ahí que era el consentido, Génesis 37.3 dice eso, era un hijo que tenía sueños y esos sueños también le trajeron envidia de sus hermanos, está en Génesis 37.5-10. Ella era, era pastor de ovejas, está en el verso 2 de ese mismo capítulo, era un hijo, y yo le puse entre interrogación chismoso. ¿Usted qué piensa? O sea, un tipo chismoso. Y ahí nos hace ver en el capítulo 2, dice que él le decía a su padre lo que los hijos de Lea, con la criada de Lea que es Silpa, la hija de Silpa y de Bila, hacían en la noche con las mujeres. Y es que José le iba a decir a su papá. Entonces, ¿usted cómo ve? Es un niño chismoso. Y ya aprendimos en la clase que del punto de vista de los hermanos, sí era chismoso. ¿Verdad? Aunque él decía la verdad. Pero del punto de vista del padre, no era chismoso. ¿Por qué? Porque ya después vamos a ver que el mismo padre lo mandó, lo mandó para que vieran cómo estaban sus hermanos. O sea, el padre se preocupa por sus hijos. Y qué bueno, por estos hijos que dicen, ah, padre, mira, así anda, mi hermano, así, ¿para qué? Para que nosotros tengamos cuidado de ellos, ¿verdad? Porque si no nos damos cuenta y no nos dicen nada a los hijos y todo está hermético, y luego ya vienen las cosas malas que a lo mejor ya no podemos solucionar. Y es mejor que se nos diga antes, ah, cómo está la situación, para empezar ahora, para poner la solución. Y eso vimos, ¿no? De parte del padre, José no era chismoso. ¿De parte de los hermanos? Pues a lo mejor sí, sí era chismoso. Y también vimos que era un hijo obediente, está en el verso 13. ¿Y dónde vimos que era un hijo obediente? ¿Dónde dice la palabra? Bueno, cuando lo manda a llamar Jacob y él responde, M aquí. Esa palabra de M aquí es, yo me humillo, tú ordena. M aquí estoy, aquí estoy para obedecerte. Lo que tú me digas, yo lo hago. Y vimos que Isaías también tuvo esa misma actitud, ¿se acuerdan? En Isaías que se ve la gloria de Dios y Dios ya después de eso dice, ¿a quién envío? La misma respuesta la dijo este Isaías. M aquí, envíame a mí. Pero también esa misma respuesta la dijo el Señor Jesús y la vemos en hebreos. Cuando Dios ve que el mundo estaba ya en un colapso y no había ya remedio y había mandado a sus profetas y todo. El mismo Señor Jesús en el cielo dice, M aquí, en el envoltorio del libro está escrito acerca de ti. ¿El hacer qué? Tu voluntad. Entonces en esa frase vimos que José era un hijo obediente. También vimos que José es tipo y sombra de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque el padre envió a su hijo José, en este caso el ejemplo de José, para ver a sus hermanos. ¿Cómo estaban? Porque eso era lo que quería Jacob. Ve, ve cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Vemos que nuestro padre envió a su hijo para salvar al mundo, para que estuviera en pie. Bien, José, Jacob no mandó a José para que sus hijos estuvieran mal. No, él quería saber que estuvieran bien. Entonces el Señor mandó a su hijo para que nosotros estuviéramos bien. También vemos esa resemblanza en lo que es la, la, cuando vieron los hermanos de José que venían, José planearon matarlo. Y nosotros sabemos que cuando vino el Señor Jesús aquí, también cuando lo vieron, ¿qué? Cuando él empezó a ministrar, planearon matarlo también. Y ya cuando llegaron ahí, pues le, a José le quitaron su, 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 su túnica, su, su realeza al Señor también. Cuando lo crucificaron, ¿qué? Le quitaron su vestido. ¿Ok? A José lo pusieron en el hoyo. ¿Ok? Al Señor Jesús también lo pusieron en el hoyo. José, y ahí está el, voy con la historia de José, ¿ok? Cuando planearon, vieron a José y lo planearon, y lo querían matar, Rubén dijo, no lo matemos, el primo genio. Tenía un plan Rubén, el plan de Rubén era, esconder a José, y dice, vamos a ponerlo donde está sucediendo. Y el plan de Rubén era, aquí te escondo, yo me voy, vamos, vamos, pero yo regreso por ti. Porque dice la palabra de Dios, que lo que ella entregara vivo, la ante su padre. Pero ya después se fue a Rubén, no nos dice la escritura, pero nos, se nos da a entender. Porque después en el trato de Judá, que dijo, y vio a esos ismeritas que venían. Dice, pues no, mejor no vamos a matar lo que no sea nuestra sangre sobre nosotros, sino que vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y así quedaron de acuerdo con Judá, de venderlo. Y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. El Señor Jesús también estuvo en el hoyo, pero no quedó ahí, resucitó. Aunque al Señor Jesús sí lo mataron físicamente. Pero estuvo en el hoyo, bajo tierra, una cisterna es algo que está bajo tierra. Y yo lo que estaba viendo también en la escritura, de que cuando estaba uno en el hoyo, dice la palabra de Dios que no había agua. Entonces, ¿había lodo tal vez? ¿Cómo estaría la estancia de Judá allá adentro? A veces nos visualizamos nosotros un hoyo grande. No, los hoyos eran cortos, no tenían mucho espacio. Y no lo aventaron así como, ay, a ver, que caiga suavecito. No, lo aventaron. Entonces, este José, a lo mejor se raspó, se cayó. Tú estuvo abrido, estuvo en lodo, una situación deprimente en ese lugar. No tenía mucho movimiento. Estaba corto, a lo mejor, ni para recostarse. Y era el sufrimiento. Y estábamos viendo en la clase que estaba preguntando ahí a la hermana, si nosotros hemos experimentado algo así en nuestra vida. Y la verdad es que algunos de nosotros sí los hemos experimentado. Cuando estamos en una situación, en un problema, es que no vemos la salida, está oscuro, está muy profundo la situación, y no le vemos remedio, y no sabemos para dónde movernos, ese es cuando ya estamos en un hoyo. Espiritualmente puede ser una enfermedad, puede ser un hijo que está atado a las drogas, puede ser cualquier cosa que ya no podemos, no nos podemos mover, no estamos tranquilos. No podemos salir de ahí. Y así se sintió José. Se sintió mal sentimentalmente, estaba destrozado. ¿Por qué? Porque fueron sus propios hermanos que lo metieron. Son sus propios hermanos que querían matarlo. Había problemas aquí en la casa, seguro que sí, pero no era para que José pensara que lo querían matar. Pero ahí en el hoyo estaba destrozada su alma, y también su cuerpo físico. Primero su alma, porque eran sus hermanos. Él los apreciaba, él los quería, y ellos mismos lo rechazaron. También le pasó al Señor Jesús. Dice que los suyos vinieron, y los suyos no le recibieron. Estaba destrozado José, estaba en ese hoyo, que no podía él salir por sí solo. Pero ya que cuando estamos en un hoyo así no podemos salir por sí solos, necesitamos ayuda. Por eso vengan a este lugar, los que nos están viendo. Por eso vayan a Cristo. Porque aquí está la ayuda para salir de ese hoyo. No tienes una manera de salirte. Tú solo no puedes subirte. No puedes. Estás herido. No puedes. Estás herido en el alma y estás herido físicamente. No puedes salir. Necesitas ayuda. Y vemos que ya después a José los sacaron, ¿qué? Sus hermanos. Cuando dieron este grupo que iba para Egipto, para vender, ¿quién los sacó? Sus hermanos. Ya a él lo vendieron, y al Señor Jesús también lo vendieron. ¿Qué? A José lo vendieron por 20 piezas, al Señor por 30. Pero lo vendieron. En cuestión de, si hablamos de inflación, casi es el mismo precio. Los 20 piezas de plata para José, en el tiempo del Señor Jesús, fueron 30 piezas de plata. Y lo vendieron. Ya llegando ya en Egipto, también sabemos ya la historia que nos han contado. Llego con Potipa, era un eunuco del paraor, era el jefe de la guardia. Y él lo compró y lo hizo. Por ver a ese José que era inteligente, por ver que era un hijo. ¿Verdad que un hijo de Dios es inteligente y honesto? Por verlo así, lo puso como segundo en la casa. Dice la palabra de Dios que ya Potipa ni se cuidaba de si había ganado, si entraba ganado, si comía ganado, si comía sus siervos, si estaba limpia en la casa. Ya no se preocupaba porque tenía mucha confianza en José. Y le dejaba todo. Y llegó el momento en que su mujer le puso los ojos a José. Y dice la palabra de Dios que José era hermoso. Dice que era guapo. Entonces la mujer le puso los ojos a él. para que él se acostara con él. Este rehusó. Porque el pensamiento que tenía, yo no voy a pecar contra Dios. Ahora lo que vimos también en la clase es cómo a veces jóvenes, hermanos, a veces nos va mal en la vida por guardar nuestro pacto con Dios. Por guardar nuestro cuerpo puro a Dios. A veces nos va mal. Y en esta otra parte estábamos nosotros viendo que obvio que Dios tiene un propósito. Pero ya después de que se dio el amor auto y esta mujer acusó a José o tirarse enojó y lo mandó a la cárcel. En la cárcel, también vimos que el que es encargado de la cárcel lo pone como segundo también. Lo ve a José. Otra vez le ve la honestidad, le ve el trabajo, le ve la inocencia. Porque hay veces se ve, ¿verdad? A este me lo trajeron, pero no se ve la cara de criminal. Y halló gracia con el jefe de la cárcel, o sea, como segundo. Y ahí está José en la cárcel. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que, qué increíble es esto, ¿no? Que dice la palabra de Dios que en la cárcel, Jehová, dice la palabra de Dios, Jehová lo bendijo. A veces nosotros no, 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 no esperamos que en la cárcel haya un actito de bendición. Casi la mayoría de las padres y madres se acongojan, lloran porque su hijo está en la cárcel. Y una vez, con la experiencia que tuve de un joven que entró, y yo vi que en la cárcel fue de beneficio para él. Porque acá fue que se drogaba, acá andaba pidiendo comida, pero en la cárcel ya no. Y en la cárcel ya no le dieron droga y se compuso su cuerpo, y se compuso su mente. Y ya cuando lo iba a visitar, hablaba bien con él. Cuando hablaba acá, andaba hablando de cosas incoherentes y esto para acá, y que la estática, y que la interferencia, y qué. Cosas que, pero ya cuando platicé con él, le di la palabra de Dios en la cárcel, lo entendía bien. Y le dije, sabes que tienes que, perdona, bueno, esa es ya la historia. Pero hay veces que nosotros creemos, ay mi hijo se fue a la cárcel, qué mal. No, a lo mejor es bendición. Porque le pasó a José, dijo ahí Jehová, lo bendijo. A veces nosotros no entendemos eso. Y vimos este título que dice, Dios tiene siempre el control. Todo el control. Y a veces es que a nosotros nos falta fe para ello, ¿verdad? En nuestra vida. Porque Dios no tuvo el control nada más cuando José estaba bien en su casa. Dios tuvo el control cuando sus hermanos lo echaron a la vida. Dios tuvo el control cuando lo vendieron. Dios tuvo el control cuando estuvo con potencia. Dios tuvo el control cuando estuvo en la cárcel. Y ahorita vamos a ver lo que pasó en la cárcel. Pero hay veces que nosotros no sabemos y no entendemos y todavía no creemos que Dios tiene siempre el control. A veces cuando decimos, no, este día sí Dios tuvo el control porque dio la bendición de Dios. Pero el otro día que nos va mal, como que Dios ahora no tuvo el control, como que se le escapó. A Dios no se les escapa nada. A Dios no le queremos nada de sorpresa. Es Dios siempre, siempre, cada segundo, cada instante tiene el control. Y hay veces que nosotros cerramos por nuestras propias decisiones. Pero no le queremos de sorpresa. Dios ya sabe. Dios ya sabe que el diablo iba a ser rebelde, el que sí va a rebelar. Él lo conoce. No, 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 porque él lo hizo que se rebelara. No, fue satán el que se rebeló, pero él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque él siempre tiene el control de todo. Y cuando eso nos falta a nosotros entender, ¿verdad? Como José siempre tuvo todo el control. No nada más un poco. Que no más, que vaya 50% de control aquí. ¿No? Él tiene el 100% de control siempre. Y a nosotros nos falta fe. Y digo a nosotros, porque a mí también. Para saber que siempre tiene el control. Porque cuando viene la enfermedad, viene el problema, viene la congoja. Entonces, a veces nos estresamos. ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no creemos que tienen el control. Porque si tuviera el control, ahora ya. Vamos todavía con la historia de José. Porque José aprendió esto en su propia vida. Bien. Llegaron estos dos personajes. Y ya también el hermano dijo, el panaderio y el copero. El copero le interpretó bien el sueño. Tres días vas a estar con el faraón. Y se le cumplió. Al panaderio, tres días sabes que te van a cortar la cabeza. Se le cumplió. Al panaderio le dijo, ¿sabes qué? Cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Pero este ingrato se olvidó. Pasaron dos años. ¿Y crees que José le dio que Dios tenía el control? Siempre tiene el control. Dos años, mis hermanos. Estar en la cárcel. Dos años ya esperando, esperando a salir. Dos años. Porque dijo, ay, este copero le va a decir al faraón. Y ya salió. Dos años. Ahora nuestros años se van rápido. Pero dos años. Cuando uno tiene el problema, se van. Son eternos. Y los que entran en la cárcel. Nada que un día se le hace eterno a uno. No, uno ya quiere salir. Es lo mismo con el perderón. Bueno. Pero entonces, ya Dios dice, no, ya. Yo lo voy a sacar. Acuérdense que Dios tiene el control. ¿Le dan un sueño a qué? A faraón. No lo pueden interpretar los magos. De ahí los sabios de Egipto. Y se acuerda el copero. Y entonces, dice, le empieza a decir a faraón. Me acuerdo de mis maldades. Mira, ¿sabes qué? Que cuando estábamos en la cárcel, un hebreo nos interpretó nuestro sueño y salió a él. Así es que este hebreo te puede interpretar ese sueño. Va, trae, para mandar a traer a José de la cárcel. Y dice la palabra de Dios que le cortan el pelo. Aquí viene la situación de que lo ponen y lo visten exactamente como un judío. Digo, un judío, perdón. Un egipto. Un egipcio. Igual. Le cortan. Por eso es que cuando vinieron los hermanos no conocieron a José. ¿Por qué? Porque estaba totalmente cambiado. Físicamente estaba totalmente cambiado. Así lo presentaron al faraón. El faraón le dijo, ¿sabes qué? Creo que tú vas a... Me haces a bien lo que interpretas un el de ser. Y aquí está la humildad de José. Dijo, no yo, sino Dios. Bien centradito a José. El problema es cuando vienen sus hermanos. Porque Gail interpretó el sueño y todo lo que le dijo pasó. Cuando hubo hambre, Jacob sabía que en Egipto había comida. Mata a sus hijos. Pero se queda con Benjamín. Porque Benjamín era también de Raquel. Cuando nació Benjamín, se murió Raquel. Entonces era lo único que Jacob tenía de su mujer amada. Y cuando... Y me salté esto. Cuando estaba esto, José, me regresé un poquito. Ahora regresa, ahora sí como lo hicieron los niños. Regresa ese un poquito el tape en su mente. Cuando José está en el pozo. En el homilio. ¿Y por qué esto es importante? ¿Verdad que nosotros siempre le echamos la culpa a alguien de nuestra situación? ¿A quién le echaríamos la culpa de que José está de oro? ¿A José tal vez por ser chismoso, engreído, con los sueños? Él se la buscó. ¿A los hermanos? ¿Por ser envidiosos? ¿A quién le echamos la culpa? Y ya vimos que esa culpa, la visualizamos, que no nada más fue de Jacob, sino de la otra generación de sus padres. Porque cuando Rebeca tuvo estos dos hijos, Rebeca prefirió a Jacob porque se quedaba en la casa. E Isaac prefirió a Esaú porque iba a la casa y traía comida a la casa. Entonces, el padre apreciaba a uno, la madre apreciaba al hombre. Y así aprendió Jacob a educar a sus hijos. Entonces, como él amaba a Raquel, pues él prefirió a José y a Abel Camí que a todos los demás. Hizo lo mismo que su madre. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el problema viene de otra generación antes de nosotros. De cómo fuimos educados, así nosotros educamos a los hijos. Y tengamos cuidado porque esta educación no fue buena. Porque después Rebeca insta a Jacob a engañar a su padre. Y su padre iba a tener la bendición que tenía, era para su hijo que amaba. Para Esaú, no era para él. Y aquí viene el problema. Y de ese problema se encadenó ya todo lo demás. Porque cuando Esaú supo que la bendición que tenía su padre para él se la dio a Jacob. Entonces, dijo Esaú, no. Ahora nada más que muera mi padre lo mato. Lo vio a su madre y le dijo, sabes qué, mejor vete. De ahí, fue engañado allá donde fue con su hijo que ya platicamos. Quería Raquel, pero le dieron a Lea. Luego le dieron a las criadas también. Las criadas son nada. Sí, el país de otra vila. Y pues ahí vino los doce hijos de Jacob. También vimos, esto también es importante, cómo Dios honra el primer matrimonio. Y aquí, atención, ahora para nosotros que estamos en el 2022. Dios, Dios honra el primer matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque de Lea vino Leví, y de Leví vino el sacerdocio. Y el sacerdocio es el que ministra en el templo para Dios. Es más, los que nos vamos a quedar con Dios, nada más va a haber reyes y sacerdotes, ¿eh? Nada más dos clases. No hay más. Los que estemos con Cristo. Así es el padre. Y la otra es, de Judá vino la descendencia de nuestro Señor Jesús. Así es que, Dios, es lo que yo creo, su servidor honró a Lea por ser el primer matrimonio. Bueno, y ya eso, ya vimos, ¿no? ¿Por qué estaba José en el hoyo? Por la educación de sus grandes. Esa fue la, para nosotros, sacamos la razón. Pero bueno, ya está con el faraón, ya hay hambre. Y Jacob envía a sus, para si ahora a través, adelante en su tape, en su mente. Adelante, se va a decir, pero ahora, ya está la hambre. Envía a Jacob a sus hijos, y José lo lo reconoce. Estos son mis hermanos. Pero lo que José sentía, lo que vimos ayer, porque nos maltrató, les dijo, ustedes son espías. Ustedes vienen aquí, nada más para ver cómo está el país. Y ya le dijeron, no, 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 no. Y cuando los envió, ya en ese momento los envió con su saco, como dijeron, les dio su dinero en su saco y se los llevaron. Y cuando estaba ese, ese de decirle, no somos espías. Digo, ustedes son espías. Estos dijeron, no, 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 no somos. Y le pregunta a este José, ¿tienen familia? Sí, tenemos un padre. ¿Cuántos son? Somos doce. Uno no aparece. Y el otro está con nuestro padre allá. Ah, pues si es cierto, mándenme a traer al otro. Si no, ustedes son espías. Y así es que, pero en ese instante, no se aguanta José y se va a llorar. Se mete a un lado a llorar. Y también estamos diciendo, ¿por qué lloró José? ¿Lloró de coraje? ¿O lloró de tristeza? ¿Por qué lloró José? Bueno, esa lloró tres veces. Ya pasó eso, nos envió, estaban con sus dinero y ya le dijeron. Y regresó tres veces, pasó eso. Ya nos lo contó nuestro hermano. Y cuando regresó con este Benjamín, otra vez, les dijo, bueno, vamos a hacer un paquete. Ya ven que ustedes no son espías. Les voy a dar su oración. Les envió con su oración. Y les dijo, José, pongan la copa mía de plata con el amerizaco. Y así fue. Cuando fueron y se tiraron, ya se iban, los llevaron a perseguir. Vayan tras ellos. Y a ellos les dijeron, ustedes son ladrones, ustedes son espías. Eran robando la copa de mi amo. Y ellos les dijeron, no, el que la tenga que se muera. A veces hablamos sin pensar la verdad. No sabían el plan que estaba teniendo esta cosa. Y yo creo que su plan era temer a Benjamín cercas. Le dije, aquí me lo agarro, aquí me lo dejo. Y ya, los demás que se vayan, tal vez ese era el plan. Porque estábamos viendo que el corazón de José todavía tenía algo de venganza. Por lo mal que lo habían tratado. Por eso es que los trató así. Por eso es que los trató de espías. Y ya cuando se dieron cuenta que era Benjamín, y habían hecho ese trato, juzgar con su padre, le dijeron, no, déjalo ir, porque si no vamos, nosotros no nos podemos presentar ante José. Porque ya le hablamos de esto y del otro. Y al principio Jacob no quería, pero ya dijo después, bueno, si me quedo sin hijos, está bien. Váyanse con Benjamín. Bueno, con Benjamín pasó todo esto. Y ya cuando regresaron otra vez, ya le dijeron, no, mejor, le digo, cuidado, mejor. Yo, aquí estoy. Yo, pues me puse por prenda, por Benjamín. Así es que, ¿y por qué? Y ahí otra vez se mete José a llorar. Tres veces, dice la Biblia, que se metió a llorar. Y en ese proceso, Dios trabajó con José. ¿Por qué les digo Dios trabajó con José? Porque José tenía que perdonar bien a sus hermanos de todo lo que le habían hecho. Cuando se metió a llorar en ese lugar secreto, yo me imagino que él se puso ahora y decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser así. Son mis hermanos. Ellos necesitan que comer. Yo tengo el alimento para darles. Yo no soy así. Y cuando salía, les daba al saco, váyanse. Pero después, otra vez, su corazón, no, eso me hicieron algo. Ahora la van a tener que pagar. Y así estaba el proceso de su corazón. Se metía a llorar y le decía a Dios, Señor, perdóname. Yo no quiero ser así. Cámbiame. Hasta que la tercera vez sucedió. Ya cuando se presentó ante ellos, les dijo, veanme, se quitó la pregunta, yo soy José. Yo soy vos, hermano. No tengan miedo. ¿Por qué? Ellos esperaban. Si lo hicimos así, José nos va a matar. No tengan miedo. Y estas palabras, dijo José, mencionaron. Y yo pudiera preguntarle a ustedes, ¿quién fue la razón por la que José estuvo en Egipto? Pues digamos decir, otra vez, lo mismo. Por ser engreído, por ser chismoso, sus hermanos que lo vendieron. Pero fíjense, cuando José, un corazón ya está sano, piensa bien. Y lo dijimos en la clase. ¿Verdad que cuando uno se molesta, está enojado, uno no piensa bien? ¿Cuántos se enojan delante de su mano? Todavía se enojan. Gracias por la sinceridad. ¿Verdad que cuando, y esto lo hemos experimentado, ¿verdad que cuando nos empujamos, no pensamos bien? Hacemos a veces juicios injustos. ¿Verdad? Y a veces hacemos cosas que ya después nos arrepentimos. No hubiera hecho eso. Pero cuando Dios sana, Dios limpia el corazón de toda venganza, como lo hizo con José. Entonces, José le dijo a sus hermanos y se presentó a ellos, no tengan miedo. Dice, porque Dios fue el que me trajo hasta aquí para preservar la vida. Otra vez, José entendía que fue Dios el que lo llevó a Egipto para preservar la vida. Y en esto está nuestro título, Dios tiene siempre el control. Y esto que entendió José, después lo entendió el apóstol Pablo, cuando dijo todas las cosas, ustedes no lo saben. A los que aman a Dios, les ayudan para, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Así es que la envidia de los hermanos, para el que ama a Dios, fue para bien. Dice, para los que tienen el propósito, son llamados. Y seguro que José tenía un propósito. Y nosotros tenemos un propósito. En esta época. Así es que si nosotros tenemos el mundo, todavía nos llega, porque nos puede llegar el encor contra alguien. No, no, no le voy a perdonar eso. Hermano, hermana, o si es, yo te indico que eres. Porque así vas a poder entender bien la palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo en su palabra, la vas a entender bien. Que Dios tiene el control de todo, siempre. Ven, de todo, siempre. Así es que, está difícil, no lo digo que es fácil. Está difícil de entender. Porque es con nuestras acciones que se ve si lo entendemos. Es con nuestras acciones. Ven. Póngase de pie. Gracias a Dios. Que vamos a dar gracias a Dios por esta escolita. Yo no sé si siento hacer este llamado. No estaba en el programa. Pero yo siento hacer este llamado, a lo mejor a los que nos están viendo, a que ya perdones. Perdona. Hay veces que nosotros, está bien el ir con la persona y decirle, perdóname, hermano, por esto. Pero la situación de la palabra es, tú perdóname. Y tú lo puedes hacer aquí ahorita, aunque la persona no está presente. Así como José, se metió a ese cuarto y lloró a Dios. Le dijo, Señor, yo no quiero ser así. Con mis hermanos. Ayúdame. Tal vez eso dijo. Ayúdame a perdonar. Limpia mi corazón de esta venganza que tengo. Y Dios fue el que limpió el corazón. Y cuando Él hizo eso, Él pudo perdonar. Nada más se va a estar la persona presente. Hay veces que cuando está la persona presente y te perdona, a lo mejor no funciona, porque siguen las cosas igual. Lo he experimentado. Han venido a mí. Sigue igual la cosa. ¿Qué chiste tiene? No. La cuestión es, entra en ese cuarto, empieza a ayudar, empieza a pedirle a Dios, que limpie tu corazón y que tú puedas perdonar, porque entonces vas a tener la mente clara para pensar que Dios tiene siempre el control. Oramos. Padre celestial, yo no sé, Señor, las personas que están aquí, que necesitan, Señor, ese remedio en su corazón. Están luchando, están tratando, oh Dios, con ser buenos para ti, pero todavía, Señor, no han llegado a la cabalidad, no hemos llegado a la cabalidad, de ser como tú quieres, que nosotros seamos, de comportarnos como tú quieres, que nosotros nos comportamos, de ser fieles como tú quieres, que nosotros seamos fieles, de tener fe, oh Dios, como tú quieres, Señor, que tengamos la confianza en ti. Yo te pido, ojalá, aceleró para cada corazón, que nos está diciendo Dios, que empiece, oh Señor, que tú empieces en su corazón, esa limpieza, para que él pueda perdonar, perdonar a quien quiera, que le haya hecho mal, a cualquier persona, en el nombre de Jesús. Amén. Que cuando nosotros perdonamos, ya puedes, tomar la santa cena. Ya. Y ya cuando veas a tu hermano, y saludarla, dale de comida, se trata en el mundo, así como José, ya cuando, él perdonó, lo oyó el faraón, que estaban sus hermanos ahí, y el faraón le dijo, trae a toda tu familia, es más, vamos a llevar carros, para que venga tu papá acá, y les vamos a dar esta tierra, en Egipto la más buena. Y así fue. Bendición. Pero hay veces que nosotros, nomás vemos la pura bendición, y creemos que nada más, ahí está Dios. No, está en el desierto, Dios está en todos lados. Amén. Ya está, podemos pasar por un desierto, pero Dios, como dice en alguna de las, en las clases, Dios nos sorprende, así como sorprendió, a la mamá de Ismael, ¿se acuerdan? ¿Cómo le sorprendió? Dame el agua, mira, ahí está el agua, en el desierto, agua, sorprendente, ¿verdad? Pero Dios nos sorprende, así es que Dios, vamos a confiar, vamos a confiar todos, en Dios, que nos falta mucho. Y perdonar, que ese es el mejor del asunto aquí. Perdonemos, 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 esté aquí, esté lejos, donde quiera, perdona, perdona, y así otra vez, métete a tu recámara, y llora a Dios. Y de ese momento, ¿qué va a ser así? ¿Amén? Bueno, vamos a cantar un canto, y así concluimos la tradición. ¿Por qué tú eres? Bueno, vamos a cantar ese canto, y reconociendo la bondad de Dios, que es cada día, cada día. ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué para siempre? Rígase la adiós, mi misericordia, él está ahí arriba, te está oyendo, y cuando ya va a despertar, sé que en mí puedo confiar, me sostienes, con tu gran, mi herida. ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué tu justicia? ¿Por qué tu justicia? Justicia eterna es, que en Dios yo me delincaré, en tu verdad, nos caminaré, y por tu justicia, y por tu justicia, y a mí? ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué para siempre? ¿Por qué para siempre? Te damos gracias a Dios, por esta semana, y te damos gracias, Padre, una semana más, Padre, donde tú vienes, todo, el control, donde tú siempre, lloras al otro, y te damos gracias, 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 No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar y de llorar, porque tú eres bueno, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar, me quieres para llorar, porque lo harás siempre. No me voy a despertar, sé que me van a confiar.